En los primeros dos kilómetros, ya en el kilómetro y medio pudo hacer diferencia, bueno, después era cuestión de mantener y cuidar un poquito las piernas porque tenemos un gran desafío a fin de mes, así que principalmente era estar presente por ganarla por tercer año consecutivo, así que eso es un dato importante para mi vida, así que siempre apoyando lo que es la región de la universidad y bueno, lo que es la gente como Mauri Mazo. Veníamos de correr de Buenos Aires, 21 kilómetros, así que cuidamos las piernas y bueno, quisimos estar en una carrera de 8 kilómetros, un poquito más picante, pero bueno, corrimos a buen ritmo, medio parciales buenos, así que sabemos que la máquina está intacta. Baratón es algo que ya descartamos por una cuestión económica y por ahí no es rentable para mi vida, hoy por hoy me siento bien en los 10 kilómetros, así que apuntamos a ponernos picantes en 10 kilómetros y bueno, después se vendrán otras carreras. ¿Cuál carrera estás planeando entonces? 28 de octubre en Viedma, 10 kilómetros, va a estar la mejor elite nacional, así que la idea es medirme con ello. Un segundo puesto muy merecido, venimos trabajando muy serio, ya hace un par de meses, enfocado en lo que son las carreras cortas y bueno, se ven los resultados. Para nosotros representa algo muy lindo porque él creo que es cabeza del grupo nuestro y a su vez es un amigo y creo que la verdad que lo que él hace es espectacular y tratamos de seguirlo lo mejor que podemos. Yo estoy radicado en Puerto Madre ya hace 10 años y bueno, mi grupo está acá, creo que mi grupo y amigos son todos de acá, que es Gerardo Aro, el Aro Team. Bueno, se siente a veces un poco duro entrenar solo, pero bueno, el trabajo también se siente y se ve reflejado en la carrera. Una competencia dentro de todo bastante llevadera, una competencia de 8 kilómetros que por ahí es muy rápida. Bueno, dentro de todo por ahí traté de mantener el ritmo con un grupito de hombres que me fue llevando, así que dentro de todo pude hacer la marca que estimaba. Ya venimos descargando porque ya se nos viene lo que va a ser el Maratón Trisudades, así que apuntamos directamente a eso y bueno, y esperando nomás que llegue ese día con mucha ansiedad. Dentro de todo creo que a nivel local somos tres o cuatro por ahí desde que andamos ahí en la punta y bueno, y siempre por ahí si vienen algunas atletas de Esquiel que sabemos que siempre andan muy bien en lo que es el Maratón y por ahí si vienen otras mujeres más de afuera por ahí con mejores marcas que nosotros, bueno, trataremos de pelearla desde atrás y siempre y cuando respetándolas porque sabemos que tienen muy buenas marcas.